Las mutaciones, esos pequeños cambios en la primera letra de palabras en gemránc. En este vídeo vamos a ver qué es la mutación suave y cuándo se usa. La mutación suave. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una palabra que normalmente empieza con el sonido va a empezar con el sonido más suave, una mutación suave. Y así con todas las letras. T a d, k a g, b a v, t a v, g a nada, t a l, m a v, y r a r. La pronunciación es muy importante para escuchar la mutación. ¿Pero cuándo cambian? ¿Cómo sabemos cuándo mutar? Si recién empezaste a estudiar gales, vas a aprender poco a poco qué causa una mutación suave y cuándo la necesitas. Tienes que saber que no es grave si olvides o si no sabes cuándo usar una mutación. Y no te asustes con esta lista. Acá van 20 situaciones, 20 ejemplos donde necesitamos la mutación suave. Las mutaciones suaves ocurren después de la preposición o. Después de la preposición y. Después de la persona, un nombre, pronombre, el sujeto de la oración. Después de p a en una pregunta. ¿Cuál? También después de sit en una pregunta. Pero no sit de cómo, pero sit de qué tipo de. Después de mor. Tan. Después del pronombre posesivo, segunda persona, t, tú, algo. En adjetivos y adverbios después de en. Pero, la x y la rj, t im. Pens en una型. En sustantivos femeninos, despues del artículo. Pero, la x y la rj, t im. Después del pronombre posesivo, tercera persona masculina Después de la palabra newith, que significa acabar de hacer algo En meros, después de pui, pez y veint En adjetivos, después de un sustantivo femenino En sustantivos femeninos, después de in, el número Después de na, que significa una, en las frases como meiner, ai, algo Después del imperativo En el superlativo con sustantivos femeninos En el superlativo después de un verbo Es como un adverbio Y también después de la palabra, del adjetivo gen, viejo Que funciona al revés de los otros adjetivos Fantástico Tener triclat medal Así funciona el triclat medal Hay muchos ejemplos donde vemos el triclat medal El triclat medal es el más común en galés Y lo van a ver en todos lados Hay dos mutaciones más Hay dos mutaciones más El triclat slais y el triclat truinol ¡Dios, familia! Poblok, hasta en tronesa ¡Huil!